Cuando te fuiste quedé solito y abandonado Solo en el mundo, muy triste sin tu querer Por eso vivo en la vida tan amargado Tú me haces falta regresar pronto mujer Entre las copas ya me encuentro sumergido Y es por tu culpa que me encuentro fracasado Todos los días llorando a Dios le pido Que no me dejes, que regreses a mi lado Porque te fuiste y me dejaste tan solo Y destrozado dejaste mi corazón Y a mi pobre alma la dejaste desafligida Tú no me quieres ni me tienes compasión Entre las copas ya me encuentro sumergido Y es por tu culpa que me encuentro fracasado Todos los días llorando a Dios le pido Que no me dejes, que regreses a mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!